A ver cuál... Venga, coge pinchitos y tienes que poner al ladito del plato todos los pinchitos que hayan en el otro plato blanco. Venga, cuenta. ¿Cuántos tienes que poner, Julia? Fuerte. Cinco. Muy bien. Uno... Hay que contar. Dos. Muy bien. Venga, ahora sale Romeo. A ver si lo hace bien Romeo con los pinchitos. A ver qué plato blanco le gusta. ¿Cuál es eliges? ¿Qué plato blanco? ¿Cuántos dados hay? ¿Cuántos pinchitos tienes que dejar? Uno. Muy bien. Venga, ponemos un pinchito. Muy bien, Romeo. Sale... Daniela. ¿Qué plato blanco te gusta? ¿Qué plato blanco? ¿Cuál? ¿El de los coches? No, el del dado ya está, el de los coches. Venga, ¿cuántos coches hay? ¿Cuántos pinchitos tengo que dejar? Venga, muy bien. Contamos, ¿eh? Uno. 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 Y dos. Dos. Muy bien. Sale, Leire. Sale, Leire. Venga, Leire. A ver qué plato blanco te gusta. El de los círculos, el de las pinzas. Muy bien. Venga, ¿cuántas pinzas hay?